Y los viernes nos acompaña a Desafío Levantemos Chile, bajo el eslogan precioso, a mí me encanta, al servicio de la gente para levantar sus sueños. Hemos impulsado a muchos emprendedores como este que van a conocer a continuación. Como muchos de ustedes saben, en Desafío Levantemos Chile tenemos un área dedicada a potenciar el emprendimiento. Y hoy los queremos dejar con un emprendimiento realmente increíble que se llama Chatarrala. Precisamente en este lugar es donde vive Eduardo, Aldo y Belén. Ellos tres tienen un emprendimiento bastante particular. Eduardo, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento Chatarrala. Mi emprendimiento es Chatarrala, que es una tienda colaborativa. Nosotros trabajamos con diversos tipos de colaboradores relacionados con el área de diseño, vestuario, accesorio. En sí, nuestra marca trabaja los materiales reutilizados. Lo que es relacionado con el trovisel. El trovisel es un material que se ocupa mucho en la publicidad. En los carteles como de información. Y desarrollamos unos prototipos de productos, los cuales los fuimos testeando. Y estos tuvieron como una buena recepción hacia las personas. Darles una segunda oportunidad era súper importante. Entonces empezamos a probar, a generar prototipos y ahí llegamos y concretamos una diversa gama de productos que hasta ahora se siguen vendiendo y han tenido súper buena aceptación por nuestros clientes. Como los álbumes de fotos, que son los que están acá al fondo. Eso es tan cosido y tan empastado. Y esa técnica de empastado y de cosido, nosotros lo creamos. Además, trabajamos con colaboradores que son personas que dejan algún tipo de producto dentro de la tienda. Y nosotros nos dedicamos a comercializar. Incluso llegan a tener una tienda, cosa que para un emprendedor es súper difícil de lograr. Hay que tener mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiene que ir muy bien también. Mira, nosotros partimos en ferias locales y después decidimos poner, en el caso de nosotros, un poquito más de plata y tomar una feria que fuera más grande. Y hubo un antes y un después cuando, a través de una amiga, nos indica que se va a realizar una feria en colaboración de desafío. Nosotros somos de acá, de Concon, y nos invitaron más adelante a las ferias a nivel nacional, en Santiago o en distintos puntos de Santiago. Cuando nos invitaron a Lollapalooza, esto nos abrió las puertas de decir, oye, ¿sabes qué? Nos empezaron a invitar a más ferias. Fue como nuestro golpe de suerte. Es por eso que de ahí decidimos, después de Lollapalooza, la primera vez que nos invitaron, establecerlo ya con una tienda. Entonces fue una estrategia súper arriesgada de nosotros al armar la tienda. Y después de eso se veía que les estaba yendo súper bien. Era un éxito, más encima en Sierra Alegre, el centro del turismo, acá en Chile. Pero, ¿qué pasa? Primero viene el estallido, después la pandemia. ¿Qué pasó tras esos dos eventos tan emblemáticos para nuestro país? A nosotros nos fue súper difícil seguir manteniendo la tienda, ya que habíamos decidido implementar, darle un nuevo cambio a la tienda, un nuevo look. Y nos pasó esto de mantener la tienda cerrada por el tema de los saqueos. Y después, claro, nos llegó el tema de la pandemia. Fue aún más difícil de haber tenido estas proyecciones, bajas proyecciones de venta, que fue del año anterior, más lo de ahora. Significó que generar quizá alguna estrategia de qué manera podríamos seguir funcionando, pero era inevitable tener que cerrar. Y para una persona que trabaja y es su sustento, es súper catastrófico. Y tuvimos que ver y velar por alguna otra forma u otra estrategia para seguir funcionando como marca. Nosotros estamos trabajando vía redes sociales con algunos colaboradores y más los productos de nosotros. Algo como característico de los emprendedores es que siempre tiene su manera como de buscar alguna alternativa y de salir adelante pese a cualquier circunstancia. Ocupar todas las instancias y plataformas que uno tiene hasta, claro, sacar adelante su negocio. Y es por eso que nosotros como Chatarralab vamos a seguir trabajando y saliendo adelante como lo hemos hecho estos cuatro años. Gastar las últimas instancias para que esto siga funcionando. Este es uno de los grandes emprendimientos que tenemos en nuestra página web Desafío Levantemo Chile, donde podrán encontrar más de 700 emprendedores por distintos rubros. Así es que si ustedes tienen una buena idea para emprender un negocio que quieren llegar adelante,